¿Cómo están? Muy buena jornada, bienvenidos a un nuevo encuentro de television en la pantalla de América Sports. Y como todos los miércoles los llevamos a viajar por el país, en este caso nuevamente la provincia de Córdoba como protagonista. Y allí visitamos dos localidades, por un lado la Borde y por el otro lado la ciudad de Monte Maíz. Estas dos localidades son netamente deportivas, por eso quisimos, además de conocer a su gente, por supuesto también conocer sus clubes y las distintas disciplinas. En la Borde visitamos el Club Olimpo, además también tuvimos la suerte y el privilegio de hablar con la máxima autoridad de la localidad, la señora Intendenta María Elisa Vidal, que muy amablemente nos abrió las puertas y nos ha hecho justamente un resumen de todo lo que es la Borde, la fiesta del Malambo y sus clubes también, para que lo compartamos juntos. Y en Monte Maíz tuvimos la posibilidad de disfrutar también de las disciplinas que nos mostraron dos clubes de referencia. Uno es el club argentino y el otro, otro de los clubes realmente emblemáticos, Lampard. Hasta allí fuimos y con nuestras cámaras captamos realmente muchas imágenes que hoy vamos a compartir en el transcurso de estos 30 minutos con todos ustedes en Televisión, el magazine más federal de la República Argentina, siempre ligado al deporte y recorriendo el interior de nuestro país. Mariano Rodríguez es mi nombre y los voy a acompañar como siempre desde las palabras y en la conducción. No quiero entretenerlos demasiado. Los invito a que juntos compartamos los títulos de nuestro programa y cuando regresemos nos metemos de lleno en todo el contenido que preparamos para nuestra edición de hoy. Y como lo habíamos anticipado, ahora sí es tiempo de empezar a recorrer todo el material que nuestra producción trajo desde la provincia de Córdoba. En primer lugar, vamos a conocer los clubes de referencia. En La Borde les había comentado el Club Olimpo y también en Monte País el Club Argentino y Lambert. Hicimos varios clips para compartir con todos ustedes, para conocer más las disciplinas, los deportistas y por supuesto también las instalaciones de estos clubes de referencia en nuestro viaje de este miércoles. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gacias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No hay que tomarse la competencia como un cargo ni como un peso! ¡Sino como un disfrute y generar una buena confianza entre ellas! ¡Para que los entrenamientos sean pesados ni duros! ¡Sino que sean más divertidos! ¡Y más como un juego! ¡Gracias con categoría de escuelita! ¡Sub-14, SU-17 y primera división! ¡Lo que tratamos de fomentar son valores! ¡Formar deportistas! Se fomenta mucho el trabajo en equipo. Arranqué con la disciplina que no existía dentro del club. Y bueno, también fomentar en los papás y en la familia que las nenas tienen las mismas condiciones que los varones y poder mantenerlas dentro del club. Y bueno, pudimos llegar a semifinales con sub-17 dentro de una liga. Ya tienen conciencia de dónde están paradas, ya tienen una rutina establecida y crecen con una humildad increíble y con unos valores que a veces en esta edad es muy difícil encontrar. En esta disciplina ya cuenta con casi 20 años en el club. Estoy trabajando en lo que es minivole y las categorías competitivas de la institución. El objetivo en un principio desde que yo estoy era eso, concentrar mucha cantidad de chicas y buscar un nivel. Logramos ese objetivo, estamos buscando puestos, estamos jugando una liga federal que es regional, acá se llama Lipka. Es paso a paso y durante unos años lo primero que apuntamos es a las preselecciones de la provincia de Córdoba. Es un deporte muy lindo para el que lo sabe jugar y apreciar. Se trabaja mucho lo que es el grupo y la cabeza. Hay que seguir dándole para adelante en todas las categorías, siempre aspiramos a superarnos en todo. Nos encontramos en la disciplina de tenis. Hoy en día los chicos de las escuelas iniciales, nivel intermedio, están participando en una liga que es la Dale Tenis, se llama. Se le hace más hincapié en la velocidad de golpe, en los desplazamientos, en voleas, saques. Y también se lo va llevando de la parte mental, de una institución que le abre la puerta a todas las personas para que cada día crezcamos juntos todos. Ser presidente de una institución como esta es una de las cosas más importantes que me pasó en mi vida. Y acá si no fuera por el aporte de las Mutuales, de nosotros tener una tómbola propia, si no viniera de ahí sería imposible mantener el club. La supertómbola de Gauchito, nosotros tenemos un predio especial dentro del club donde se hace la noche final. Se va a dar, adentro de unos días, la final de recero y primera división de la liga nuestra y es el clásico. Acá se está preparando el pueblo para una final como esta. Todas las localidades vecinas van a estar acá en Montemay el fin de semana. Le ponemos mucha pasión, le ponemos mucho corazón. Nosotros queremos que el club crezca. Cada pelea que nosotros podamos tener interna es para que el club mejore. Gracias a todos los jugadores, a todos los hinchas, a todas las subcomisiones, a todos los profes. Sin ellos nosotros no existiríamos. Así que gracias por todo. Si eres de Montemay y sos de Lambert, lo mejor es que te puede pasar. Bueno, nosotros junto con Alicia Catelli arrancamos acá hace cuatro años. Hoy contamos con 60 alumnas de todas las categorías. También trabajamos a nivel de competencia. Bueno, las chicas responden bien porque el club siempre está trayendo elementos nuevos. Sí, antes que nada quiero agradecer a la comisión. Acá nos manejamos con una subcomisión de patín, que son un grupo de mamás. Es un lindo deporte, hay que aprovecharlo y no tenerle miedo. Porque no es solamente explicarlo, sino explicarlo, hacerlo y saber enseñar. Soy Juan Cruz Pagnanini y estoy a cargo acá en el club Lambert de la categoría sub-13, sub-15, sub-17 y primera. Y el proyecto consiste en entrar, a medida que pasan los años, a sumar categorías en torneos provinciales. Este año ya pudimos competir en uno, en la categoría sub-17. Viene todo el pueblo a colaborar, a alentar, a ayudarse. A largo plazo nos interesa empezar a reforzar un poquito esa categoría, poder traer nosotros a algunos jugadores. Pero sí mantener lo que es la base de ese grupo de chicos que sigan teniendo participación. Estoy a cargo del área de fútbol infantil juvenil del club Atlético Lambert de Montemais. En definitiva, ellos acá en el club trabajan, tratan de desarrollarse, son respetuosos, son buenos compañeros. Así que todo el día están intercambiando con la tecnología y el deporte. Ya en las categorías más grandes de fútbol juvenil, formamos jugadores para lo posible clubes de AFA. El rojo es todo, una pasión, un sentimiento, si hay una adentro. Este fin de semana que nos toca disputar esta final es que estemos unidos. Para nuestro querido rojo siempre esté ahí arriba. Soy Mauro Manelli, presidente del Atlético Limpo Asociación Mutual. Se formó allá por 1911, el 30 de agosto de 1911. Bueno, yo arranco jugando al voley y jugando al fútbol infantil. Y por eso es como mi segunda casa. El club está abierto de punta a punta del año. Y para quien quiera ingresar y tenga ganas de hacer algún deporte, las instalaciones están siempre disponibles. Indudablemente que desde este lado uno le da lo que puede y no lo que quisiera darle a cada disciplina por lo que ha vivido años atrás. Si bien hay otros ingresos fuertes, el gran ingreso es la Mutual. Se hizo la sede totalmente nueva en el año 2003. Se compró un predio para el fútbol infantil y fútbol mayor que estamos terminando hoy. Que vamos por un lindo camino que es terminar el estadio que todos queremos. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por estar dando una imagen a otro nivel de televisión de lo que son los clubes del interior. Hola, mi nombre es Natalia Simeoni, soy la profesora de patinaje artístico del club Olimpo. Bueno, yo empecé patinaje artístico aquí en este club hace 30 años. Estuve 11 años en Italia y los 11 años me estuve perfeccionando en patinaje artístico sola y también en pareja. Uno vuelve a la emoción, a esa emoción de querer transmitir a otros niños lo que uno vivió. Hoy nosotros acá no lo hacemos a nivel competitivo, lo hacemos a nivel recreativo y la verdad que se disfruta mucho más. Agradezco de corazón este espacio que tengo acá. Muchísimas gracias al club Olimpo por este espacio que me dan. Trabajamos mucho sobre la disciplina, trabajamos mucho sobre el respeto y esas cosas creo que el día de mañana le va a servir. Mi nombre es Lucas Caudana, soy profe de educación física también. Yo juego también en primera y yo mi objetivo siempre fue tratar de devolver todo lo que el club siempre me dio de chico. Y bueno, he tenido la suerte de poder también salir campeón con el club y bueno, es algo muy lindo porque uno es hincha. Olimpo para mí significa muchísimo. A mí me decido Olimpo y se me pone la piel de gallina realmente. Seguimos disfrutando de nuestra edición de hoy de Television. Espero que la estén pasando tan bien como nosotros. Falta todavía un poquito de nuestro viaje y tenemos más notas, en este caso institucionales, porque en la localidad de Aborde nos abrió las puertas la máxima autoridad. Hablamos de la figura de la señora intendenta María Elisa Vidal, que muy amablemente nos contó, por supuesto, de todo lo que es la Aborde, la implicancia del municipio en el deporte, pero además también nos anticipó mucho de lo que tiene que ver con la fiesta nacional del Malambo. Una fiesta que realmente es muy importante en la región y que reúne a muchas de las personas, no solamente de Aborde, de la región, sino también de toda la provincia y hasta distintos puntos del país. Compartimos con ella la siguiente entrevista. Soy María Elisa Vidal, soy intendenta de la localidad de Aborde. Estamos en la provincia de Córdoba, al sudeste, capital nacional del Malambo. Para nosotros el deporte es otra de las patas fundamentales de la gestión. Nosotros tenemos la suerte de tener 50 instituciones dentro de la comunidad. El Club Olimpo, el Club Recreativo, que son los históricos. Las dos instituciones son maravillosas. ¿Por qué? Porque trabajan en muchísimos deportes, no se han quedado solo con el fútbol. Quiero sumar a ese tercer club que se llama Las Liebres, que es un grupo de jóvenes que se iniciaron en el rugby, destacándose a nivel regional también. Toda persona que haya terminado de estudiar y se capacite, tiene trabajo en Aborde. Aborde tiene las puertas abiertas para toda aquella empresa que quiera radicarse en un parque industrial que se está iniciando, que pregunten, nada más. ¿Es solidaria? ¿Es hospitalaria? ¿A qué se debe? A 51 años de Festival Nacional del Malambo, que participan las 23 provincias argentinas. Y además, porque hay instituciones educativas, Instituto Superior del Profesorado, que también vienen chicos que se albergan acá, que vienen de todas las provincias argentinas. Y compitiendo en todos los rubros, que son 28 rubros, canto, danza, de todas las generaciones. Quiero agradecer enormemente la presencia de ustedes, de América Sport, de Televisión, porque es la manera de mostrarnos a la Argentina y al mundo. Hotel San Miguel, en Aborde, un lugar al que no puede dejar de visitar. Belgrano 69, reservas al 03537-4601-60. La Posada del Campeón, departamentos temporarios, alquileres, un lugar para disfrutar mejor de Aborde. Con una ubicación privilegiada, Bolívar 540, Aborde, provincia de Córdoba. Haga su consulta y reserva, al 03537-6074-66. Para disfrutar mejor del almuerzo o la cena, un solo lugar se distingue en la localidad de Aborde. La Sede, restaurante de club social recreativo. Un lugar donde disfrutar de la más exquisita gastronomía. Como siempre, acompañando el desarrollo de la institución. Haga su reserva al 03537-3314-56. O acérquese a San Martín y Las Heras, Aborde, provincia de Córdoba. El Tati, taller mecánico. Belgrano 150, Aborde, 0537-4610-05. El Tati, taller mecánico. Farmacia Vagini. Todo lo que una farmacia tiene que tener y mucho más. Todo en medicamentos, artículos de perfumería. Acérquese a Sarmiento 402-LABORDE. O llámenos al 03537-4601-15. Farmacia Vagini. Siempre junto a usted. Panadería Altuna, hermanos. Productos frescos de panificación para llevar a su mesa en cualquier momento del día. San Martín 299. Teléfono 03537-4601-51. En Facebook nos encuentra como Panadería Altuna, hermanos. Willy Fogg. Desde hace tiempo somos especialistas en turismo. Acercándole como siempre las mejores propuestas y todo el asesoramiento. La Valle 185-LABORDE. Encuentre más información en www.willyfogg.tur.ar. Agencia de Quiñela 045. Las Heras 384-LABORDE. 03537-662785. Carpintería de aluminio. Todo en aberturas de aluminio y mucho más. José M. Paz 588-LABORDE. Teléfono 03537-606635. Estamos llegando lamentablemente ahora sí al cierre de nuestra edición de Televisión. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este maravilloso viaje en la provincia de Córdoba. Por supuesto conociendo distintas instituciones como lo hemos hecho. Y nuestro viaje seguirá la semana que viene también en la provincia de Córdoba. Donde nos acercamos hasta Canals. Una pujante localidad también que tiene mucha actividad deportiva. Y nosotros se la vamos a presentar como lo hacemos semana tras semana. Por supuesto en exclusiva. Agradecemos a todas las instituciones deportivas. A la figura de la señora intendenta de la localidad de La Borde. Y a todos ustedes principalmente por acompañarnos siempre en cada viaje. La semana que viene están invitados. Agradecemos también a las autoridades del Club Atlético Montegrande. Y los invitamos a que si quieren volver a ver este especial. Lo puedan hacer a través de las redes sociales. En nuestro canal exclusivo a través de YouTube. Allí nos encuentran como Televisión AM Sports. Y también las redes sociales Facebook e Instagram con el mismo formato. Nos reencontramos la próxima semana. Mariano Rodríguez es mi nombre. Con el gusto de siempre los acompañé en las palabras y en la conducción. Que tengan una muy buena jornada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!